tan originales y extranjeras, tienen los mejores precios y además, si no lo tienen, te lo consiguen. ¿Dónde? Pues en autopartes Nissan El Catiche. Pues entonces, vámonos, ¿qué esperas? Primero hay que llamarle al 3672-3341 o al 1202-4401 y si tiene tu banda, pues vamos por ella a Carretera Saltillo 325-C en la Colonia Auditorio. Estás en guanatosfm.net. Comprens la nueva con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Los amigos, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su programa Con Sentido Común. Este martes 26 de septiembre, en una noche calurosa, que pareciera, estamos en otoño, pero pareciera que estamos en pleno verano, ¿no? Entonces, bienvenidos nuevamente, los saludan estos micrófonos, Miguel Navarro Flores, y nos saluda también a distancia Paco Arenas. Paco, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Miguel, pero sobre todo dándole la bienvenida aquí a nuestro amigo César. Buenas noches, bienvenido, muy buenas noches a estos micrófonos. Un gusto y un honor que estés por aquí con nosotros. Muy buenas noches. Gracias. Pues hoy nos acompaña César Cepeda Prado, quien es el gerente general de Caja Temajat, con quien platicaremos acerca de lo que son las cooperativas y el impacto social que tienen ellas, que son de mucha importancia. César, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miguel, muchas gracias por la invitación. Gracias, Paco, a la distancia también. Gracias por invitarme y, pues, a sus órdenes. Bien, este tema de las cooperativas es una, después de casi 20 años de que hubo una crisis, todavía la gente se sigue acordando de esa etapa, pero no se han puesto a revisar, o mucha gente no se ha puesto a revisar, el cambio que ha habido en ellas, la transformación que se ha dado en las cooperativas, cómo se ha estructurado y cómo se ha venido reforzando sus medidas de seguridad, la gobernabilidad interna, los seguros para los ahorros, los ahorradores, las líneas de crédito que se abren, los distintos productos. Y para eso hoy nos va a platicar, César, qué hacen las cooperativas, ¿qué tanto se ha transformado el sector cooperativo, César, de estos 20 años hacia acá? Bueno, tal vez para que se entienda mejor el desarrollo que han tenido las cooperativas en los últimos 20 años, valdría la pena hacer un poco de historia y platicarles que este modelo de las cooperativas o cajas populares existía desde los años 1900 en México. América Latina llegó en el año 1910, la primera cooperativa como hoy las conocemos, a Canadá, en 1920 llegó a Estados Unidos, el modelo, y en México realmente tomó cauce y se fundó la primera con el modelo actual, el por allá de 1951, en la Ciudad de México, bajo el auspicio del Secretariado Social Mexicano. Gracias a la política de la doctrina social cristiana de la iglesia, pues impulsó este tipo de instituciones, y en 1951 se constituyó la primera, digamos, de la nueva era. Porque comentándoles que en 1900 había, en 1910 había, pero entre la revolución y la guerra cristera en Jalisco, pues el gobierno entre los pactos que se hizo para solucionar el tema de la guerra cristera, pues prácticamente prohibieron las cajas populares en el país. Que además fueron impulsadas por el clero, ¿no? Por los curas, el cura de la iglesia era quien detonaba este tipo de estructuras, ¿no? Entonces como el pleito era con la iglesia, pues se prohibieron las cajas populares, y durante, pues de la guerra cristera, de los 25 años, del 1925, tal vez a 1970, pues no existían, no las prohibieron. Entonces llega esta nueva etapa donde en 1951 se refundan. Efectivamente, quien apoya mucho es la iglesia católica, y entonces los sacerdotes al interior de sus comunidades, pues empiezan a proponer que existan cooperativas. Es el caso de la cooperativa que yo dirijo, que fue fundada en 1955 en el Templo de Nuestra Señora del Rosario. Todos la conocemos como el Templo de la Parroquia de Atemajac, pero se llamaba Nuestra Señora del Rosario la parroquia, y ahí fundaron la cooperativa en 1955. Insisto, en 1951 fue la primera. Y bueno, desde la fundación de los años 50 hasta los años 70, pues las cooperativas trabajaron como cooperativas, eran grupos de personas, pero no había ninguna figura jurídica que los amparara. Era de buena fe. Empezaron a crecer, y de pronto pues ya tenían una casa, un edificio, tenían una máquina de escribir, tenían dinero, y pues incluso surgieron las chequeras, pues tenían alguna chequera, pero estaban a nombre, las cosas estaban a nombre del consejo de administración, o del gerente, y una persona física, porque no había una figura legal que amparara a este tipo de actividades. Y bueno, pues alguien les dice y se ponen de acuerdo, ¿sabes qué? Constituíanse como asociaciones civiles. Entonces la primera historia formal con un marco jurídico para cooperativas fue como asociaciones civiles, tuvieron un boom en los 80's cuando la banca se nacionalizó, cuando la banca se cerró al ciudadano de a pie, o las cooperativas tuvieron un despegue muy importante, pero luego llegó ya entonces la necesidad, o el primer intento de regularlas por parte del sistema financiero, de la Secretaría de Hacienda, se dio en 1991. En 1991 se publicó una reforma a la Ley de Actividades Auxilares del Crédito y se creó la figura de la sociedad de ahorro y préstamo. Pero eran prácticamente sociedades anónimas, o sea, es decir, de ser asociaciones civiles se tenían que convertir en sociedades anónimas, suscribir acciones, y eso rompía con la naturaleza de las cooperativas. Vino una revuelta en el país. Dejaba abierto ahí la posibilidad de que alguien tuviera más acciones que otros. O que hubiera un B-Balli y se quedara con todas las acciones. Entonces, pues, de las 600 cooperativas que había por aquel entonces, pues solamente 20 trataron de cumplir, hicieron el esfuerzo, y así siguieron hasta que por fin llega el permiso para hacer cooperativas y dedicarte a ahorro y préstamo. Y llegó en la Ley de 1994, una ley de cooperativas nueva que fue casi en el último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y aún todavía medio escondidas las cooperativas porque la ley decía que las cooperativas, que había dos tipos de cooperativas, de producción y de consumo. Y que a las de consumo les iban a dar permiso de tener una sección de ahorro y préstamo. Y que para administrar esos recursos, la Secretaría de Hacienda iba a dictar algunas reglas de cómo cuidar ese recurso, cómo las iba a regular. Cosa que nunca hizo. Y pasaron cosas que hubo gente que se aprovechó de la figura jurídica. Jalisco fue uno de los estados más golpeados con esa falta de credibilidad. Y en 2001 apareció ya una nueva ley para regular a las cooperativas. El problema es que pues regulaba en la misma ley a sociedades anónimas que a cooperativas. O sea que los ponía iguales. Siguió habiendo un descontento. Se propusieron cosas ante la Cámara de Diputados, los senadores, nos pusimos a trabajar, impulsar cosas. Y en 2009 por fin nos dicen bueno, dejamos a las sociedades anónimas en una ley y a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que además ya en 2009 se reforma la ley de cooperativas. Y entonces ya existen las cooperativas de producción las de consumo y las cooperativas de ahorro y préstamo. Hasta el 2009 nos pusieron nos reconocieron como tal con el nombre de cooperativas de ahorro y préstamo. Aunque toda la vida desde el 50 hemos trabajado como cajas populares. Tuvimos que recorrer desde 1950 hasta el 2009 para que el legislador entendiera una que tenía que ordenarlas y la otra que tenía que hacerle una legislación específica para las sociedades anónimas y las sociedades cooperativas. O sea, se tardaron un poquito nada más en entenderlo. Un poquito, un poquito. Y que con base en esa diferenciación pues también hicieran reglas de supervisión distintas para cada tipo de sociedad. Y bueno, a raíz del 2009 y hoy que estamos a 2023 te puedo decir que ha habido un crecimiento impresionante a nivel nacional debe de haber cerca de nueve y medio millones de personas que ahorran en cooperativas de ahorro y préstamo en todo el país. Entonces, realmente hubo un boom. Las cooperativas también crecieron en el tema de ofrecer más servicios, se profesionalizaron más y tenemos mucha más certeza y acompañamiento por parte de las autoridades financieras. A nadie le gusta ser supervisado. Las reglas siempre son fuertes y duras pero se tiene que cumplir si queremos garantizarle al socio ahorrador que su dinero está manejando de manera correcta y sin riesgos. Estimados amigos, les quiero comentar que César hace toda una relatoría de los de 1950 hasta 2009 pero también aquí ha habido la forma de organizarse de las cooperativas también se ha diversificado y han buscado la forma de tener un acercamiento o un acompañamiento. Nuestro buen amigo que hoy nos acompaña también preside la Federación Jalisco que es una federación que integra a varias cooperativas de Jalisco, El Bajío, Michoacán y algunas de Ciudad de México. De ahí también es parte del Consejo de Administración de la CONCAMETS que es la Confederación Mexicana de Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Que es la que aglutina, no es la única, ¿verdad? Pero es la más grande que hay. Es la que aglutina a las federaciones integradas por cooperativas de ahorro y préstamo. Y actualmente presides el Consejo Superior del Senado de la República. Se llama Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana. Y ese consejo es conformado por las confederaciones nacionales. La de ahorro y préstamo, la pesquera, la de transporte, la de turismo. Ahí caben todas. Ahí deben estar representadas todas. Y es la cúspide o la representación máxima del Movimiento Cooperativo Nacional. El Consejo Superior del Cooperativismo. Sí, entonces, además de ser parte de estas instancias de presidir dos de estas instancias importantes en el país que tiene que ver con la organización, la estructura, la formación de las cooperativas, también han hecho un trabajo muy intenso al interior de las cooperativas que tiene que ver con la profesionalización de los servicios que hacen hacia adentro, el ir dándole formando cuadros en materia de control interno, lavado de dinero, capital de riesgo, todo un trabajo interno que el socio cuando va a una cooperativa a solicitar un crédito, a ahorrar su dinerito, a pedir algún servicio, no lo ve. Pero todo esto es una parte, todo esto es un andamiaje que precisamente esta legislación ha permitido hacerlo y ha exigido también generar una serie de mecanismos que le dé certeza al ahorrador. César, nos hablaba ahorita de que son poco más de nueve millones de ahorradores los que hay actualmente en el país, que no es un dato menor, si lo traducimos en dinero es mucho dinero hasta para contarlo, es complicado. Paco, ¿quieres comentar algo? Pues en primer lugar, amigas y amigos, tenemos, César es muy modesto y Miguel también, tanto César como Miguel, pero particularmente César es un referente a nivel nacional e internacional de lo que es este movimiento. Tenemos que decirlo con sus palabras, César. Mira, no solamente tu presencia regional ha sido uno de los defensores de esta figura y cuando digo defensores, amigas y amigos es porque contrario a lo que pudiéramos pensar las cooperativas, yo soy socio de la cooperativa, yo soy socio de la cooperativa de ahorro y préstamo a Temajat y un convencido de movimiento en lo siguiente, ¿a quiénes nos prestan las sociedades, las llamadas SOCA o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo? Precisamente a ese segmento de población, amigas y amigos, a ese comerciante en pequeño, a ese compañero que está trabajando en el tianguis, a esa señora que puede ahorrar cien, ciento cincuenta pesos al mes y que no son atractivos para las sociedades lucrativas de ahorro que son los bancos o todas las entidades financieras, hay que decirlo con sus palabras y César es muy educado pero dice la reforma, ¿no? Pues todas las reformas van para fiscalizar a las sociedades cooperativas como si fueran un banco, les queremos decir que la Comisión Nacional de la última reforma a la fecha, las sociedades cooperativas como la es nuestra Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Atemajá, como más de, de acuerdo al último registro, aquí César, como experto nos puede decir, tengo un dato de ciento cuarenta y tres autorizadas y hay otro dato de la misma con usted que me lleva ciento cincuenta y tres, pero hay más de seiscientas sociedades formalizadas, ciento cincuenta y tres certificadas, que como lo decía César, nos atiende a nueve punto seis millones de socios y socias, con más de dos mil novecientos veinticuatro sucursales o puntos de atención en todo el país, con todo respeto, no es la caja chiquita, es una entidad que nos atiende y cuando digo nueve punto cinco millones, César, no exagero al decir que tenemos que multiplicar por lo menos por cuatro, que es el número de hogares que integran nuestras familias, porque el crédito al que yo accedo no es beneficio personal para Francisco, es como lo sabe Miguel, para los proyectos que tenemos en la asociación o para los proyectos que implementamos de manera social, entonces el banco no me va a prestar para un proyecto de prevención de cáncer de mama, César, pero ustedes me han prestado, de hecho, ¿para qué? porque es un fin, es con instituciones sin fines de lucro y eso es bien importante que lo sepan amigas y amigos, cuando yo voy y deposito mi ahorro a una institución financiera, sea un banco o una sociedad financiera, el objetivo de esa entidad sea cualquier nombre, este, es el lucro, ¿me explico? o sea, legítimamente el banco me roba una parte de mi dinerita, le puedes disfrazar de decirme gastos financieros, gastos de operación, pero nos pegan una, 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 una peinada, ¿qué pasa en las cajas populares o en las sociedades cooperativas de ahorita en esta mundo? Al contrario, el interés que yo pago se redistribuye entre todos los socios y permite generar mejores portafolios, mejores esquemas que nos permitan tener acceso, amigas y amigos, a crédito de vivienda muy por debajo de lo que tienen los bancos. Crédito para auto, perdón que haga comerciales, crédito para auto, que es preste auto acá con nosotros si no estoy mal, también en condiciones preferenciales, ojo, y te recomienda dónde comprarlo donde tienes menor riesgo de comprar un carro robado o un carro de una forma que te puedan fraudear. Tres, tenemos acceso para el fomento de nuestras actividades productivas, a mis comerciantes, a mis señoras, amas de casa que tienen un negocito, que tienen una tiendita, que tienen una estética, César y la Caja Popular y las más de 600 entidades de ahorro y préstamo nos prestan y ¿saben quién es el aval? Mi otro socio, la otra señora que va y deja 10, 20, 30, 100 pesos, ese es el que me está prestando a mí y por lo tanto tenemos tasas de interés muy cordiales, tenemos este portafolio de servicios, es decir, préstamos para casa, para auto y para nuestros comercios o actividades productivas con tasas de interés muy por debajo y número dos, el interés que pagamos se redistribuye entre nosotros y no tiene y tienen un fondo nada menor, César, el último dato que me tocó registrar es 129 mil millones en activos que tienen las sociedades de ahorro y préstamo y con todo respeto, respeto, amigas y amigos, los vigilan y los supervisan más que a los propios bancos y una cosa en la que sigo estando en contra y César es un principal impulsor, ¿qué creen? No les permiten tener servicios como los bancos. ¿A qué me refiero? Si César quiere automatizar la cooperativa y nos dice, mira Paco, es que vamos a poner cajeros, la Comisión Nacional Bancaria de Valores le pone una serie de obstáculos para que no tenga o hay que decirlo con sus palabras para que no compita con los bancos y los bancos sigan siendo negocio y México tenga un reconocimiento internacional. Lo que no terminamos por entender y aquí termino mi primer comentario, César, Miguel, es que Alemania, el país poderoso de Europa, el que mantiene a todos los huevones europeos, perdón que lo diga así, pero son dos economías las que sostienen Europa, que son Francia y Alemania y tres microeconomías que son muy solventes, son Suiza, Suecia, este, y, ah caray, y me falta un caso, son los que la tienen Europa, nada más que en Alemania, ¿qué creen? el 70% de la economía se mueve a través de cooperativas y esos carritos que vemos por aquí muy reconocidos que son BMW, son nada más y nada menos producidos por una cooperativa en Europa, los carros SEAT que vemos aquí producidos en España son producidos por una cooperativa, es decir, en los países más importantes de Europa la economía se sustenta en estas figuras, en la figura del cooperativismo, pero sobre todo del cooperativismo que genera a partir de las sociedades de ahorro y préstamo. Aquí quiero dejar mi primer comentario sobre todo con un profundo reconocimiento a la batalla que jotesca que César tiene más de 15 años peleando proactivamente por una mejor legislación para las sociedades de ahorro y préstamo y aquí unas dudas César, ¿qué diferencia hay entre una SOCAP y una sociedad de las llamadas solidarias de ahorro y préstamo? ¿Son la misma figura o tienen algunos otros este condiciones o diferencias? Porque también yo formo parte de una de allá de con el ingeniero Heriberto allá en Montana ajá es una sociedad solidaria ¿no? una una caja solidaria perdón sí Paco para actualizarte el dato que mencionaste anteriormente las cajas administramos en la actualidad casi 260 mil millones de pesos en activos más del doble del dato que yo registré así es 260 mil 60 mil millones de pesos en el último dato de los activos que administramos las cooperativas en todo el país estas cajas solidarias de tu pregunta nacieron en el gobierno de Salinas de Rotary cuando todo se llamaba solidaridad cuando todo se llamaba solidaridad pues estas eran las cajas solidarias de esa que nos comentaste sí sí en esa política cuando cuando nace un fondo en la Secretaría de Economía que se llama Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad y este programa pues se les ocurrió al gobierno llegar a los a los pueblos y decirles oye quieres que te ponga luz quieres que te ponga banqueta quieres que invierta en infraestructura o te dejo el dinero y tú lo administras de ese recurso tú le prestas a tus socios y el requisito pues es que constituyan una asociación civil que se llame caja solidaria y así surgieron más de 600 por todo el país agrupadas en un consejo nacional de cajas solidarias durante muy buen tiempo hasta que en el año 2009 con esta ley que les platico pues se les dijo lo que ustedes hacen es lo mismo que hacen las cooperativas es captar recursos prestarlos a sus socios sin ánimos de lucro y no tienen una figura jurídica reconocida la ley de instituciones de crédito tiene prohibición para captar ahorro a ciertas a ciertas figuras y más bien le da permiso a las a los bancos a las sociedades financieras populares y a las cooperativas de ahorro y préstamo no a las cajas solidarias entonces les pidieron a las cajas solidarias que se transformaran de asociaciones civiles a cooperativas de ahorro y préstamo jurídicamente hablando pero siguen manteniendo el nombre entonces hoy por hoy somos lo mismo la figura es la misma y se desvanece la denominación caja solidaria colotlán caja solidaria talpa caja solidaria x pero su figura jurídica es cooperativa de ahorro y préstamo y somos regulados y supervisados por la propia comisión nacional bancaria y por todas las autoridades que te imaginas si 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 me consta muchas gracias César y miren la importancia de de las cajas de ahorro las cajas populares de las sociedades pero sobre todo la importancia de que una sociedad tenga el hábito de ahorrar no Miguel esas así no hay sociedad que logre sobrepasar las condiciones de precariedad social si no se instaura una cultura de ahorro y esa es una parte también que nos gustaría César que nos hablaras porque no solo es administrar el dinero que te llevamos sino hay una parte que es el fomento a la cultura del ahorro yo cuando llego a pagar mi préstamo me dicen va a ahorrar no en el sentido de recaudar más sino de fomentar esa cultura del ahorro y que permite que como ahorradores en lo poco o en lo mucho generemos recursos para activar la economía y vimos como Miguel se oye feo pero como ustedes tomaron acuerdos más benéficos para los deudores me consta en la pandemia César que los bancos o sea y lo tengo que decir porque yo este tenía un crédito y inmediatamente ustedes me mandaron un comunicado y me dijeron que teníamos que hacer un convenio que permitía que durante la pandemia prácticamente tuviéramos no una tasa preferencial de interés pero prácticamente un periodo de espera sin sobrecargarme mi tasa de interés que en otro crédito que yo tenía en el banco se fue al cielo querido César se fue al cielo entonces es importante este sentido de las acciones que las cajas las sociedades de cooperativas de ahorro y préstamo también tienen como función no solamente administrar los fondos financieros sino también organizar a la sociedad en esta cultura ¿qué nos puedes decir en las actividades Paco que es importante comentarles en esta ley de 2009 la que es propia para las cooperativas de ahorro y préstamo y que en ella se regula la actividad financiera y la supervisión que hace la autoridad de las propias cooperativas se estableció una definición de cooperativas de ahorro y préstamo con cuatro aspectos fundamentales que nos que nos permiten entender por qué nos manejamos de distinta manera primera situación nos reconocieron que formamos parte integral del sistema financiero mexicano segunda pero sin dejar de ser integrantes del sector social de la economía que es un sector importante reconocido en la constitución que no tenemos ánimo especulativo es decir no vamos a mal utilizar los recursos para arriesgarlos capital de riesgo y por último que no somos intermediarios financieros con fines de lucro esos cuatro conceptos están reconocidos en la ley para darle digamos validez y operabilidad a las cooperativas y ahorita que haces que recuerde cómo se implementaron esas prórrogas y esas facilidades con motivo de la pandemia déjame decirte que operamos bajo las mismas reglas los bancos y las cooperativas es decir primero se negoció las facilidades para los bancos y después se negociaron para las cooperativas de ahorro y préstamo pero como nosotros tenemos el carácter de no lucrativos como no queremos especular como lo primero que tenemos en la cooperativa es la persona y no el capital pues las las reglas que nos dieron nosotros las actualizamos las las acomodamos para poder ofrecer un beneficio al socio y no para aprovechar ese momento para hacer otro negocio adicional cuando menos era posible por la gente pagar sus créditos o sus intereses es decir que cada quien acomodó las reglas pues a su criterio y evidentemente tiene que ver con el tema para lo que estamos hechas y las cooperativas estamos hechas para apoyarnos entre los propios socios y para hacer crecer el poco o mucho ahorro porque es motivo perdón es producto del esfuerzo y de tu trabajo lo que permite que la cooperativa vaya creciendo a las dimensiones que ya hemos crecido actualmente y al final de cuentas el tema es el detonante social y el detonante social que lo hablamos en lo corto al vecino al tendero al carpintero al obrero al maestro aquellas figuras que tienen que son más cotidianas o más comunes y que no es el gran empresario ni que es el gran negociante que se lleva en otros rubros entonces esto viene a detonar mucho la economía en el barrio que al final de cuentas era la parte por la que el cura empezaba a organizar a los vecinos para poderse autoayudar y no caer en las manos de los agiotistas que les quitaran sus bienes sino que organizarlos entre todos ellos para que se pudieran ayudar con sus mismos recursos e ir creciendo en sus negocios hemos visto casos muy relevantes de varios socios como sus negocios han crecido con un crédito de la caja no sé tengas algunos ejemplos de algunos casos exitosos si hay muchas historias de éxito sobre todo tenemos muchos socios por el domicilio que están en el mercado municipal de Atemajac y de pronto hicimos un programa pues no para que los socios pudieran venir a la cooperativa porque por tiempo no alcanzaban a ir nosotros fuimos al mercado retomamos sus necesidades les ofrecimos créditos servicios íbamos a visitarlos y pues de pronto hubo detonaron algunos negocios gracias al nuevo acercamiento o a la idea de acercarnos como cooperativa y no solamente esperar a que la gente a que la gente llegue porque una de las cuestiones básicas es que las cooperativas hacemos trabajo local pero tenemos impacto mundial global sí es cierto sí es cierto aprovechando este dato que les doy o este comentario el próximo 19 de octubre se festeja el día internacional de las cooperativas de ahorro y crédito y justamente es festejar el que desde lo local tenemos impacto mundial y esa es la parte comentaba también ahorita Paco el caso de Alemania César estuvo de visita también por allá viendo cómo cómo funciona y es impresionante cómo está estructurado económicamente el país y la verdad es que te sorprende cómo cómo un país que salió de dos guerras que quedó prácticamente hecho añicos y que la economía esa local que estaba enraizada en la sociedad que eran las cooperativas son las que le dieron el impulso para para salir adelante y hoy las cooperativas o las o las personas físicas en en Alemania ahorran en cooperativas no ahorran en el banco el banco es para las empresas para Volkswagen para BMW para este la empresa esta de motores para para Siemens para esas grandes transnacionales son los bancos pero las cooperativas de oro y préstamo allá se llaman los Fall Banks que son los bancos del pueblo traducido de ellos es donde se maneja el dinero de las personas y es a lo que aspiramos aquí en México por eso la lucha y la batalla que tenemos este desde hace muchos años para que haya un reconocimiento más pleno que que también el diseño institucional del país apoye con una política de fomento y que y que no que lejos de querernos hacer la competencia con un banco del bienestar o que lejos de de querer este privilegiar el trato con los bancos pues que nos den un reconocimiento que bien valdría la pena que reconocieran que esos nueve y medio millones de personas adultos más dos millones de ahorradores menores que son personas que también ahorran en cooperativas pero que no rebasan los 18 años y no tienen no tienen calidad de socios pero son en total nueve y medio más dos son 11 millones y medio de personas ahorradoras en las cooperativas yo creo que bien valdría la pena un reconocimiento del estado a este tipo de figura que tanto le ayudamos al gobierno a generar desarrollo local y regional y ahorita das un dato interesante que tiene que ver con el menor ahorrador que si bien es cierto no es un socio no había un sujeto de crédito por ser un menor de edad también es un es un ahorrador pero el tema también es es ir formando a estos a los a los niños a los adolescentes a que se conviertan en un futuro ahorrador y siga haciendo uso de los servicios hay familias tenemos socios que son familias que han desde el abuelito que los metió que les daba su domingo su domingo en lugar de dárselos se los depositaba en su en su cuenta de ahorro crecieron ellos siguieron siendo se convirtieron en socios de la caja y ahora traen a los hijos también en esa parte entonces no es nada más un tema que tenga que ver con un con un simple una simple institución de guardar dinero y solicitar crédito sino que es es una son instituciones que además tienen un entorno social importante hacen trabajo en la comunidad también César además de 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 lo que tiene que ver con la con la con lo financiero si de hecho hace rato Paco hacía una referencia los recursos o los remanentes que al final de año se obtienen con la operación de la cooperativa pues retornan una parte es para fortalecer la propia cooperativa y fortalecer sus fondos de capital para perdurar en el tiempo como una institución sólida pero una parte muy importante se regresa en servicios a los socios como los temas de seguros de vida y como todas las activaciones o participaciones que se hacen en ocasión del día de la madre del día del niño del día de padre promociones se invierte mucho dinero en fomentar el hábito del ahorro y se participan actividades con con la comunidad estamos este nosotros que estamos en la casa matriz o la la sucursal matriz está y el corporativo están con domicilio en Zapopan con Zapopan con el municipio hemos hecho varias actividades de recuperación de algunos muros hemos donado pintura para que para que se recuperen hemos participado en carreras hemos participado en campañas ecológicas hay mucho hay un además de que para eso estamos hechas hay una obligación legal que es el compromiso con la comunidad y las cooperativas también cumplimos con esa labor insisto cumplimos con toda esa parte local y regional muy enraizada en la sociedad que ninguna otra figura jurídica lo hace si va más allá de guardar dinero y de solicitar créditos pero también en la otra parte la parte financiera este han tenido una con toda esta disciplina financiera también han tenido una una gran solidez y los productos que ustedes ofertan hacia el hacia el socio han crecido han crecido en en productos y han crecido en montos si esta parte que les comento de separar un poco de las ganancias para fortalecer el capital nos hacen que sea una cooperativa más sólida más grande con más respaldo y en función de ese capital es que puedes otorgar distintos montos de crédito entonces pues imagínate que la gente dice ah es una caja popular no espérame te podemos prestar para que compres tu casa no es una cajita popular es una institución financiera seria pero muy humana y eso es algo que no se entiende y muy sólida mucha gente dice no si eres institución financiera pues entonces tienes impregnado el tema de lucro algo debes de ganar y no desafortunadamente afortunadamente mantenemos esa parte financiera sólida y disciplinada pero esa parte social muy enraizada y preocupada por la gente entonces hace rato Paco hacía un recuento de los productos que podemos otorgar y ya no es una cooperativa para la gente que tiene 10 pesos y que quiere 100 pesos prestado en realidad una institución cooperativa es para todo el que quiera pertenecer y ser parte de una institución de carácter social y que además te va a beneficiar con los productos financieros además competitivos en el mercado y en el mercado del crédito porque cuando cuando alguien tiene la posibilidad o tiene o tiene la necesidad de adquirir un carro seminuevo ahí está la caja con los servicios financieros para eso quiere un carro nuevo también está la caja para con los servicios financieros para tener ese con tasas de interés competitivas pues en el mercado comprar una casa también hay los montos para que esto se haga entonces ya no son créditos pequeños nada más se atienden todos hay unos hay quien tiene o está el ama de casa todavía que sigue ahorrando que le va pellizcando del gasto y va ahorrando sus 100 sus 150 sus 50 pesitos a la semana ahí en en la cooperativa y la primera oportunidad que tiene va y saca un crédito de de cinco mil tres mil pesos para arreglarle el el baño que se le está tirando el agua pero que para alguien eso es algo muy simple pero para ella es una necesidad muy importante ¿no? o para ponerle un techito en el patio y cuando salga a lavar ya no le dé el sol y cuando esté lloviendo no se moja entonces son cosas que parecen simples pero son acciones que a la gente le cambia la vida y a la gente le genera muchas muchas sensaciones de de emoción también estar conservando su crédito las amas de casa en otra institución bancaria no serían sujetos de crédito difícilmente les iban a prestar o pueden caer con las otras instituciones que te ponen los créditos a pagos facilitos pero con unas montos a pagar tasas de hasta el 400% César si hasta el 800% han llegado a estar y unas opciones de crédito ese muy simple que tú te metes al celular y bajas la aplicación y en segundos te depositan el dinero han llegado a estar con un costo anual total que eso es algo muy importante que la gente tiene que conocer no solo es la tasa sino los costos generales y estamos obligados todos a manifestar algo que se llama costo anual total o CAT y eso eso se publica en un porcentaje y eso te indica cuánto te va a costar realmente tu crédito esos créditos que te comento han llegado a estar al 4500% de costo anual total o sea es decir que tú pides mil pesos y terminas pagando 450 mil 45 mil es 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 descomunal el las tasas de interés que que te ponen y bueno eso es una de las partes muy importantes que como cooperativas hacemos la la educación cooperativa y la educación financiera es muy importante que la gente tenga educación financiera para que tome las mejores decisiones y sepa distinguir entre el ofrecimiento de una opción de un crédito rápido y de otra como se llame pero debe de tener garantía de que si se acerca a una cooperativa de ahorro y préstamo es porque se acerca a una institución que no pretende lucar con la gente sino sino apoyarla a las pruebas nos remitimos con el tema del análisis del costo anual total respecto a los bancos completamente ustedes piden ustedes piden un crédito en el banco ahorita sin ser socios sin ser clientes del banco pues les va a dar risa al banco no te van a prestar nada a lo mejor te van a ofrecer una tarjeta de crédito pero vean las tasas de interés de las tarjetas de crédito si eres cliente de VIP tal vez te cobren el 40% de tasa y si no pues te llegan a cobrar el 60 el 80 o más dependiendo de los perfiles y los servicios que ellos ofertan las cooperativas a nivel nacional la tasa a nivel nacional que determina incluso la propia comisión nacional bancaria no rebasa el 18% anual es decir no rebasa el 1.5 mensual a nivel nacional quiere decir que en realidad todas trabajamos bajo el mismo objetivo pues de simplemente cobrar lo necesario para recuperar los costos de operación de una cooperativa que tenga muchas sucursales que tengan que pagar muchísimos profesionales para el cuidado del dinero pagar supervisión pero que aún así termina siendo muy barato respecto a lo que existe en el mercado si esto es muy importante estimados radioescuchas que nos están acompañando el día de hoy que lo tengan presente a veces encontramos la necesidad nos lleva a endeudarnos con alguien que nos ofrece un crédito rápido sin tantos requisitos nada más con que traigas tu identificación oficial y te lo deposito inmediatamente nos resuelve el problema de manera inmediata pero a la larga nos genera un problema mayor si van a una cooperativa probablemente el trámite sea un poco más más tardado sin embargo la seguridad que tienen para que ustedes paguen una tasa más cómoda para que sus pagos sean pagos que de veras vayan pagando a capital y no se vayan nada más a intereses es una garantía que les permite a ustedes también financiarse tener liquidez y poder salir adelante con los proyectos que tengan entonces cuando tengan una necesidad mejor busquen una cooperativa de ahorro y préstamo en este caso Atemajat que es la que tiene ¿cuántas sucursales tiene César aquí Atemajat? tenemos 38 sucursales cuatro días están en el Estado de México las otras 34 están en Jalisco más o menos hay unas 25 en zona metropolitana y las otras están en el interior del Estado las zonas más pues más importantes la zona del Salto Chapala Poncitlán Autlán Chua Guzmán está cubierto pues varias regiones para que la gente pueda pertenecer a las cooperativas y quisiera hacer otro comentario adicional de lo que tú haces Miguel no sólo cuando tengan una necesidad el mayor número de socios de las cooperativas de ahorro y préstamo sólo tienen ahorro así es no tienen un crédito entonces no sólo se acerquen cuando tengan la necesidad piensen en serio en su futuro y en fomentar el hábito del ahorro en su familia o en el propio porque la manera de atender las problemáticas en en las familias normalmente es a través del ahorro cuando no hay un ahorro estás expuesto a todos los riesgos y el encarecimiento de un crédito o incluso de no tenerlo y pasar por verdaderas situaciones extremas claro entonces no no se esperen a tener una necesidad mejor traten de de tener un ahorro seguro para su futuro y claro que somos una buenísima opción y segura las cajas populares y y o cooperativas de ahorro y préstamo acérquense con toda la confianza del mundo no sólo porque lo digamos nosotros sino porque somos una figura regulada para que se den una idea nos supervisa la Comisión Nacional Bancaria nos supervisa con UCEP nos supervisa Banco de México evidentemente nos supervisa la Secretaría de Hacienda en temas de operación o de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita la ley antilaval obviamente nos nos regula el SAT y claro que pagamos impuestos además de la Comisión Nacional Bancaria hay un comité de supervisión auxiliar que nos que nos audita también está permanentemente tenemos que cada año hacer una auditoría externa con auditores que cumplan requisitos que fija la Comisión Nacional Bancaria además tenemos que tener un auditor interno también que todo el tiempo esté cuidando y todo ello fortalece y además tenemos un fondo de protección es importante que la gente sepa que hay un fondo de protección que protege el ahorro de los socios y que entre todas las cooperativas lo hemos construido es como el IPAP pero el de las cooperativas hemos hecho un fondo para que si alguna cooperativa tiene una situación compleja ese fondo haga frente a ese tipo de cosas y la gente tenga su ahorro seguro pero importante además aclarar que es un es un fondo que se hace con recursos de las propias cooperativas así es o sea no es un recurso que esté ahí este con recursos públicos o que tengamos que tener algún subsidio este es un fondo que las mismas cooperativas van van haciendo una aportación mensual mensual este al mismo para que se vaya teniendo ahí y se vaya previendo cualquier incidente que pudiese que pudiese darse no sé la intención no es que pase pero por si pasa ya hay un fondo de garantía que les permite este solventar algunas situaciones este atípicas ¿no? César que interesante todo el proceso que llevas este donde 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 los localizan donde los ven donde la gente los puede buscar la manera más fácil de buscar a Cájate Mahak pues es ustedes abran su buscador Cájate Mahak y les va a aparecer la página o en Facebook Cájate Mahak en Instagram Cájate Mahak es muy es de muy fácil acceso ahí subimos información constante hay un este manera de preguntar ahí por Whatsapp si de pronto no quieren hablar o tienen alguna duda comuníquense evidentemente somos una institución de personas para atender personas no no hay nada detrás que no sea el cuidado del ahorro de la gente y la atención a las personas entonces pues estamos a la orden en Cájate Mahak César nada más aquí para antes de cerrar el dato en Jalisco ¿cuánto a cuánto asciende el mercado de las cooperativas o cuánto asciende los socios que tenemos las cooperativas que tenemos reguladas dato muy interesante y cuántos cuántos socios tenemos en el estado de Jalisco somos el estado con más cooperativas autorizadas así es por ende con más cooperativas supervisadas por parte de la comisión somos un estado bastante cooperativo para que nos demos una idea andamos llegando al millón y medio de personas ahorradoras en cooperativas en el estado de Jalisco y cerca de 300 o arriba de 300 mil ahorradores menores estamos hablando de un millón y medio más o menos de adultos un millón y medio imagínate imagínate lo que representa en un estado que tiene ocho millones de habitantes y que de pronto un millón y medio de personas es socio de una cooperativa de ahorro y préstamo es una es una es un dato muy potente que da cuenta de la credibilidad y sobre todo del servicio que las cooperativas han dado a las distintas regiones en el estado que han sido un éxito sí porque hemos visto el crecimiento de Atemajar y tanto el crecimiento en socios el crecimiento en estructura el crecimiento en activos pero también las otras cooperativas que están en el mercado que están más o menos del nivel de Atemajar también ha crecido en servicios entonces acérquense a una cooperativa busquen estas alternativas para estar atendiendo sus necesidades primarias o sus necesidades urgentes pero también las necesidades futuras hacia el futuro que vamos a hacer en algún momento César hablaba del tema de que pudiera llegarse a tener las Afores a través de las cooperativas que sería un tema ideal para esto y ojalá para ella vayamos dentro de poco tiempo en ese rubro ¿no César? Bueno les puedo comentar que justamente vengo de una sesión del Consejo de Administración y hoy platicamos ese tema vamos a apurar liberar un ahorro para el retiro para que la gente pueda hacer su guardadito porque desafortunadamente pues no todos tienen seguro social no todos van a tener derecho a una pensión muchos ya ni siquiera son ley 73 son ley 97 y están batallando para el tema de pensiones entonces qué mejor que empiecen a hacer un ahorro una protección personal un ahorro para el retiro y bueno pues estamos como como inició esta plática las cooperativas siempre batallando para que nos den ciertas condiciones de poder participar en condiciones similares a los demás no no estamos pidiendo nada adicional pero estamos haciendo todos los esfuerzos por por tener toda la gama de posibilidades para que la gente tome su opción de ahorro la que vale le convenga y si no requiere el dinero en lo inmediato pues puede ser un ahorro a largo plazo que es mucho mejor que no tener nada claro definitivamente entonces aquí está la opción aquí está una opción muy importante César para el decías el 19 de octubre es el evento de las cooperativas si el 19 de octubre se festeja a nivel mundial el día internacional de las cooperativas de ahorro y préstamo muy bien este es un es un festejo que auspicia o quien lo implantó es el consejo mundial de cooperativas a nivel mundial y pues ese día nos sumamos todas las cooperativas a presumir lo que somos lo que hacemos a compartir con la gente nosotros estamos preparando un evento con algunas ponencias pero también queremos hacer un rally cooperativo donde participen jóvenes y personas en actividades lúdicas que les permita acercarse y participar más de cerca con lo que son las cooperativas de ahorro y préstamo y bueno pues ya les estaremos mandando información para que aquí la puedan compartir y más gente participe oye pues este vamos viendo y comprometiéndote también con ese con ese tema y te parece si esa esa semana pudiéramos tener aquí y platicar con algunos socios que tengan algún caso de éxito de las cooperativas con motivo también como parte de este evento y que nos platiquen su experiencia como ha sido ya ahora sí que la otra parte de la cooperativa importantísimo que no solo nos escuchen a los que estamos al frente a los administradores a los directores a las personas que a lo mejor tenemos más información que cualquiera valdría la pena que escucharan al socio común corriente al de a pie al que al que simplemente va y ahorra pide sus créditos y tiene buenas experiencias de pertenecer a una cooperativa y le tiene plena confianza a su a su caja aquel que gracias al crédito puso un negocio tiene una tienda ahora y de ahí vive aquel que gracias a casos que han servido además para generar otros servicios y al generar otros servicios también generan empleos generan otro tipo de cosas más allá pero detonados desde la cooperativa entonces te parece que vayamos viendo esa y previo al sería el martes de esa semana con gusto vemos cuál es la semana que se acomoda sería el martes 17 o si no la siguiente semana el martes 24 el posterior sería conveniente y con todo gusto entre más información compartamos seguramente va a haber más gente que si ahorita está indecisa pues se sume la mejor comunicación y la mejor difusión es el boca a boca cuando la gente que tiene una buena experiencia nos platica su buena experiencia es una forma de también de convencer y de invitar a los demás Paco algo algo para cerrar tenemos ahí cuatro saludos Miguel que es importante que los comentes le mandan varias felicitaciones a César pero yo mientras los localizas dos temas fundamentales uno el gran aporte que tienen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo para la economía y como son uno de los pilares sustantivos para mí sería uno de los tres pilares sustantivos de la denominada economía social y volvemos a decir los países más poderosos soportan su economía no en la economía especulativa sino en la economía social estamos hablando de Alemania estamos hablando de Suiza estamos hablando de Suecia y de la misma manera comentarles Miguel ya lo sabe pero César por ahí vamos a molestarles a ti sobre todo como interlocutor nacional e internacional estamos promoviendo en México casos de éxito que ya funcionan en otros lugares y presentaremos el día primero de octubre es el día internacional de las personas mayores y ese día presentaremos dos iniciativas de ley César en las cuales presentaremos la propuesta de hipoteca inversa como sociedad como asociación civil y en la hipoteca inversa va vinculado mucho en de qué manera financiar un patrimonio tú hablaste ahorita de las de las este de los esquemas de ahorro para el de los sistemas de ahorro para el retiro César están colapsados a nivel global una de las salidas viables más que para nosotros para las futuras generaciones tú lo acabas de decir César Miguel las jóvenes y los jóvenes que no van a poder tener los beneficios de la ley del 73 van a estar en un semicolapso Miguel no van a alcanzar acumular las semanas y va a ser en lugar de un modelo que otorgue jubilaciones y pensiones va a ser un sistema de retiro porque no van a alcanzar y van a tener que retirarlo una de las rutas es la hipoteca inversa tú durante tu vida además de aportar haz un ahorrito y genera un patrimonio inmobiliario una casa un terreno al finalizar tu edad productiva puedes utilizar tu bien inmueble bajo una figura que tiene éxito particularmente en Europa y en Canadá que es la hipoteca inversa ¿cómo funciona? de manera muy general el bien es garantía para que tú obtengas de parte de la entidad financiera una pensión y tu vivienda o tu bien inmueble queda en garantía pero bajo el principio de que jamás te desalojarán de ese inmueble mientras tú vivas y el otro es una figura también muy vinculada que se llama cohousing o vivienda colaborativa generar patrimonio para tener y tenemos una amiga legisladora conocida de los tres que es una de las principales promotoras de que las cooperativas son la mejor opción para obtener patrimonio inmobiliario ¿por qué? porque yo creo que debemos de fomentar sobre todo nuestros jóvenes de 30 a 35 años que vayan invirtiendo en patrimonio inmobiliario porque no pueden estar a expensas del sistema de pensiones que tiene variables internacionales del mercado que no son controlables por ellos entonces tanto la hipoteca inversa como el cohousing o vivienda colaborativa son opciones que permiten tener tranquilidad al final de la vida laboral pero sobre todo tener un patrimonio que sirva de sustento para tener un ingreso ya en la vejez César felicidades un gusto y un honor compartir micrófonos y cámaras contigo y seguimos aquí en esta ruta de seguir peleando por mejores condiciones para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo gracias Paco a la orden bien pues tenemos algunas llamadas dice excelente tema el que han tocado el día de hoy acerca de cooperativismo en particular de las cajas de ahorro por parte de Miguel Navarro César Cepeda gerente general de caja a Temajar Mauricio Moreno muchas gracias Miguel Ángel Hernández saludos para el programa de Consentido Común un gran saludo por estar teniendo este grato programa saludos cordiales Víctor Daniel Rosales saludos desde Tlaquepaque Centro este Daniel Guillén saludos al programa Consentido Común envío un grato saludo por este por estar teniendo su maravilloso espacio Julio Contreras los veo desde Zapopan a mí me da me da miedo ahorrar en ese tipo de lugares no hombre Julio este ten toda la confianza tienen toda la toda la todo un andamiaje jurídico y toda una cuestión este que permite permite ahorrar permite tener toda la seguridad y te da todas las garantías no le tengas miedo acércate conócelas y y estoy seguro que vas que vas a cambiar de opinión y aquí nos dice otro otra llamada dice yo he construido mi casa gracias a los préstamos de de Caja Popular San Rafael tengo años ahí y nunca me ha fallado o sea la gente va cambiando su vida no y va haciendo se va haciendo de un patrimonio gracias a a esto Blanca Castañeda saludos en cabina los veo desde Tonalá está muy interesante el programa y dice a mí siempre me han dado desconfianza las Cajas Populares saludos desde los saludos desde Zapopan este no tengas desconfianza acércate conócelas y vas a ver que son muy son muy sólidas son muy interesantes además como ya nos decía César están debidamente cuidadas por la condición bancaria de valores por una serie de este autoridades financieras que todos están cuidando y vigilando Bugarín Jorge Bugarín y saludos a César a Miguel felicidades por esta por esta oportunidad de información de los beneficios que pertenecen a una de pertenecer a una cooperativa de ahorro y préstamo más aún a la caja Atemajal pues muchas gracias César muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy algo que quieres decir antes de que nos despidamos solamente agradecerles a toda esa gente que tiene dudas invitarlos platicamos resolvemos sus dudas se van a enamorar de las cooperativas aquí seguimos a la orden y si me permites obsequiarles un libro a tus escuchas un libro que construimos entre varias cooperativas a través de nuestra federación y se llama el libro Introducción a conceptos fundamentales de gestión de empresas sociales y solidarias es un libro que contiene para que conozcan mejor que es una empresa social como una cooperativa pero que contiene también muchos apoyos y ayudas para gestionar el modelo de negocio el plan de trabajo de cómo mejorar tu negocio y bueno pues a quien te escriba se lo mandamos vía whatsapp es un libro digital y pues gracias por la invitación seguimos a la orden y saludos a todos a quien a quien quiera el libro nada más escriban quiero el libro y nosotros se los mandamos es un libro digital se los mandamos por el mismo la misma vía de whatsapp para que lo tengan conozcan tengan más información de lo que es una cooperativa cómo funciona y en qué consiste pues por hoy les agradecemos el que nos hayan estado acompañando en otra emisión más de su programa con sentido común y nos vemos el próximo martes a las nueve de la noche hasta siempre gracias